Lo relevante de esto es la presencia de las tres top 10, que eso no es normal. Entonces lo que llama la atención es por qué un club hace dos torneos el mismo año con una catapulta impresionante. Pues Alex, la verdad es que se presentó la oportunidad y pues ahora sí que por puras ganas. El entusiasmo en realidad de todos los aquí presentes. Una persona muy importante para animarnos, también fue Felipe Robles. El apoyo del presidente del consejo. Tú sabes que este club es un club de golf, más que nada. Pero sí ha servido mucho, pues ahora sí que la confianza, como siempre he dicho, que se genera hoy en el ATJ, en la Federación Mexicana de Tenis, en el gobierno, en los miembros del consejo, en el comité, en Luis, en Hugo. O sea, de verdad ha sido un muy buen trabajo de equipo. Y pues a tomar el reto todos y la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Ha sido un labor grande, pues para patrocinios, tú sabes. O sea, acabamos de pedir patrocinios para agosto, patrocinios para ahorita, además de que se viene con la WTA. Entonces, al final, la actitud y el compromiso en realidad de todos los que nos aventamos el paquete y creer, en esta vida hay que creer. Entonces, pues aquí estamos, Alex. Y tú también otra vez. Entonces, pues bienvenidos. De verdad que yo espero que todo va a salir muy bien porque todos tenemos muchas, muchas ganas y tenemos gente muy capaz, porque no me haces compromiso, también es gente que sea muy capaz, que pues se hace que las cosas segan realidad. Y por eso vamos a tener tenistas de primera también. Entonces vamos a poder gozar a todos los que nos encanta este deporte y vamos a poder jalar a mucha gente que no ha tenido la suerte de descubrirlo para que también se pueda meter a gozar de este gran evento y deporte. ¿Verdad? Gracias.